Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Messi ha llegado ayer noche a Barcelona procedente de Ibiza para intentar cerrar su renovación por el Barcelona y Jorge Messi llegará hoy a la ciudad condal para reunirse con Jan Laporta y cerrar la renovación de su hijo pero Messi finalmente ha cambiado a última hora de idea Messi junto con toda su familia tenía todo planeado para que la renovación sea el sábado pero finalmente, como dije, Messi ha cambiado de idea y la renovación va a ser mañana viernes mañana viernes se va a confirmar la bomba que estamos esperando todos los culés de todo el mundo que es ver a nuestro capitán, el mejor jugador de la historia firmar por el club de sus amores, nuestro amado Barça y retirarse también en el FC Barcelona esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like, como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias!